Diálogos sobre el Libro de Mormón Alma 31-32 Les damos nuevamente la bienvenida a otro de nuestros diálogos del Libro de Mormón del Departamento de Escrituras Antiguas de Vue. Conmigo hoy están tres de mis amigos y colegas. A mi izquierda está el profesor Keith Wilson. Qué bueno tenerte con nosotros, Keith. Gracias. Y a su izquierda está la profesora Gaye Stratton. Gracias, Gaye, por estar con nosotros. Y a su izquierda está el profesor Charles Swift. Es maravilloso estar con ustedes hoy y tener la oportunidad de analizar con cierto detenimiento Alma capítulos 31 y 32. Para comenzar y poner esto en perspectiva recordemos el capítulo anterior en el que debatimos acerca de Corior, quien había sido pisoteado a muerte por los oramitas de quienes hablaremos en algunos momentos. Me parece que este resultado puede que no diga tanto acerca de Corior como lo hace acerca de los oramitas y su total, supongo, desprecio por los que ellos consideraban personas inferiores, de las cuales podemos hablar. ¿Hay alguna otra cosa acerca de este incidente con Corior y los oramitas que queramos tocar a medida que entramos al capítulo 31? Yo pienso que Corior llega y hace un gran alboroto y tiene mucho impacto con la gente, pero sale de la escena con gran rapidez. Él muere rápidamente, pero las filosofías que él enseñó continúan rodando. Tal vez uno se puede deshacer rápidamente del hombre, pero no de sus filosofías. Vamos a ver elementos de su enseñanza entre los oramitas. Aquellas personas que lo pisotearon hasta la muerte llegarían a ser el claro ejemplo de personas que viven el tipo de filosofía que él estaba enseñando. También veremos esto con Coriantón y al final de El Amán con la gente mencionada allí. Así que la filosofía va a continuar a lo largo de todo el libro de Mormón. No muere con Corior. Gracias. Ahora, después de haber explicado esto, aquí tenemos a todo un distrito misional. Por lo menos así es como a mí me gusta referirme a ellos. Los oramitas, ellos van a ir entre los oramitas y tienes a Alma, Amón, Aarón y Omner. Imni se queda para encargarse del gobierno y luego tenemos a un par de grandes conversos, Amuleg y Cisrum. Y luego, Coriantón y Shiblón. Este sería un gran grupo de misioneros, pero ¿cuál es el enfoque que ellos van a tomar aquí? Bueno, ellos están preocupados de que estos oramitas que se habían apartado y tenían su propia colonia puedan ir y unirse con los lamanitas y traer más derramamiento de sangre y caos. Pero en vez de salir y forzarlos a volver como personas que han abandonado el redil, Alma dice en el versículo 5, Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, si había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Y esta maravillosa frase, por lo tanto Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Él simplemente expone su método. La palabra de Dios hará más por cambiar a alguien que el obligarlos a un comportamiento correcto usando la espada, aun si ellos van contra los principios de libertad o cualquier otra cosa que ellos estuvieran combatiendo. Cuando piensas en estos misioneros, en lo que ellos han hecho en el pasado, ellos saben acerca de esto. Absolutamente, porque no fueron los hijos de Mosía. Se burlaron de ellos cuando dijeron que querían salir a predicar, y les dijeron, solo necesitamos combatirlos, y así es como vamos a deshacernos de ellos. Sí, la única vez que hemos convertido a la manitas es cuando les hemos predicado el Evangelio, o cuando hemos visto el poder manifestado entre otros. Esa declaración en el versículo 5 de Alma 31 resuena con la gran declaración del presidente Packer, donde él enseñó, la verdadera doctrina comprende cambios de actitud y comportamiento. El estudio de las doctrinas del Evangelio mejorará el comportamiento más rápido que el propio estudio del comportamiento. Gracias, excelente punto. Ahora miremos lo que sabemos de los oramitas, acerca de sus creencias y algunas de sus prácticas. Podríamos resumir esto rápidamente, no queremos gastar tiempo en esto. Muy rápido pienso que antes de hablar sobre sus prácticas, es importante saber qué es lo que pasó para que ellos cayeran en esas falsas prácticas. Vemos en el versículo 9 que tuvieron dos problemas. Versículo 9, ellos dejaron de observar los mandamientos de Dios y sus estatutos. En el versículo 10, ellos dejaron de orar y suplicar para no entrar en tentación. Y dejan de guardar los mandamientos, dejan de orar para obtener la ayuda del Señor, para superar la tentación. Y todas esas otras prácticas son el resultado de eso. Gracias. Ahora, ¿qué sabemos acerca de sus prácticas? Se podría decir que ellos oran, pero repasemos. ¿Cuáles son sus creencias, hábitos y prácticas religiosas? ¿Qué vemos en ellos aquí? Bueno, ellos tienen a Rameumton, y creo que eso es importante. Ellos quieren ser vistos por los hombres, quieren ser vistos como religiosos. Es como decir, miren cuán religioso soy en lo que se refiere a mis oraciones. Las oraciones no son del corazón, lo cual es un gran contraste con respecto a la que más tarde vemos con Alma. Es una oración fija, miren cuán maravilloso soy. Dios me ha escogido, oh, qué maravilloso. Nos ha escogido y somos un pueblo electo, una gente escogida. Entonces, una oración fija en un lugar fijo. Si uno se pone a pensar en que solo una persona puede orar a la vez, si la persona no lo hace allá arriba, entonces no ora nunca y pasa el resto de la semana sin orar. Así que usted tiene razón, está pasando mucho con ellos. Y también es claro que solo hay ciertos oramitas que pueden hacerlo. Vemos en el siguiente capítulo que no todos podían hacerlo, solo las personas elegidas. También en el versículo 24, ellos son muy materialistas. Sus corazones están puestos en todo lo material. Entonces, han relegado a los pobres. Ellos perseguían a los pobres y los pisoteaban. Y luego adoraban sus doctrinas, semanalmente, y de una manera muy débil y mediocre. Adoraban esas doctrinas que, como veremos, están fuera de lugar. Dios es un espíritu. Y no hay Cristo. Y no hay Cristo, entonces... Lo cual es muy coreorista. Es correcto. Entonces, con todo esto podríamos hablar acerca de otras cosas, pero ahora el reto es que ustedes piensen. Aquí se encuentra con los misioneros con quienes van a entrar y tratarán de llegar a estas personas. Y ven que el trabajo va a ser muy difícil. Desde el versículo 26 hasta el 35, vemos la oración de Alma suplicándole al Señor. Y me gustaría que nos concentremos en el versículo 31 y tal vez el 33, donde Alma dice en oración, Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Y luego en el versículo 33, ora por sus hermanos. Concéderes que tengan fuerzas para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Cuando uno trata de ayudar a personas que están sumergidas en el pecado, es difícil, no son receptivos, están enojados. Algunas veces no son sensibles y atacan, y Alma lo sabe. Y sin embargo, la motivación por la cual hace esto, Él dice en el versículo 35, es... Sus almas son preciosas. Sí. Estos fueron nuestros hermanos. Ayúdanos. Entonces, su motivación es, no vamos en busca de fama, solo queremos bendecir a estas personas. Bien, es un gran reto el que ellos van a tener. Pasamos al capítulo 32 e inmediatamente vemos que ellos van a hacer... ¿Qué? ¿Cuál es su enfoque nuevamente, ahora que ellos van a hacer lo que dice aquí en los primeros dos versículos? Llevarles la palabra. Sí, vamos a predicar la palabra. Ahora nuevamente nosotros predicamos la palabra. ¿Y entre quiénes van a tener éxito? Aquellos que estaban preparados para escucharla. Sí. ¿Y en este caso resultan ser? Los pobres. Personas que no podían participar en sus rituales religiosos porque eran demasiado pobres. Ellos habían ayudado a construir el Rameumpton, a construir sus iglesias, pero por ser pobres no se les permite entrar en ellas y están pensando, bueno, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo ser religioso si no puedo ir a la iglesia? Entonces Alma reconoce que ellos tienen preguntas y el hecho de que él tenga una respuesta llama la atención de estas personas, así que va a concentrarse en ellos ya que tiene una audiencia cautiva. Ahora Alma dice, me gusta esto. Él dice que hay otras dos maneras de ser humillados. Vamos a retroceder y retomar algunos otros versículos, pero aquí nos muestra dos maneras de ser humillados, comenzando con el versículo 13 y hasta el versículo 16. Ahora bien, a medida que miramos este capítulo y hablamos acerca de esto, yo pienso que a menudo las personas ven este capítulo como un capítulo acerca de la fe, y puede que sea así. Una vez hice un conteo de palabras solo por curiosidad y encontré que la palabra fe es usada 17 veces en este capítulo, pero encontré que la palabra palabra es usada 18 veces. En realidad este es un capítulo acerca de tener fe en la palabra, y eso nos llevará a analizar estos dos importantes principios. Pero, ¿qué más les ha impresionado en la primera parte de este capítulo de lo que queremos hablar en relación con el trabajo misional y el uso de la palabra? ¿Hay algo que les gustaría compartir con nosotros? Gay, ¿por qué no aborda el concepto de la palabra? Correcto. Él dice en el 28, compararemos pues la palabra a una semilla. No es específicamente fe, es la palabra. Así que la pregunta es, ¿qué es la palabra? Aunque hay varias definiciones y maneras en que podemos entender eso, Alma nos da algunas claves importantes sobre la forma en que él entiende lo que quiere decir cuando habla de la palabra. En el versículo 16, se menciona por primera vez el, Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Como usted dijo antes, o, más bien en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón, si sin habersele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Así que aquí está la palabra de Dios que él quiere que la comparen con la semilla, es la habilidad de querer escucharla y ser bautizado. Creo que la segunda está en los versículos 22 y 23. Al final del versículo 22 dice, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Y ahora bien, él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Así que aquí tenemos otra interpretación de palabra. Es revelación que va a venir de Dios. Esa es una de las palabras que podemos comparar a una semilla. La siguiente está en el versículo 26. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Entonces aquí sus palabras son algo que deberíamos comparar a una semilla. Las palabras de los profetas. Por último, y creo que es lo más importante, está en el capítulo 33. Está en el versículo 22 y 23, y él está hablando acerca de ser desechado. Si no quieren ser desechados, entonces mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección a fin de que todos los hombres comparezcan ante él para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio, según sus obras. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones. En conclusión, aquellos otros son algo como subsecciones, pero al final, la palabra que necesitamos comparar a la semilla y plantar en nuestros corazones es la expiación de Jesucristo, su resurrección y el juicio. La centralidad de Cristo. Absolutamente. Sí. El capítulo 34, versículo 5, nos corrobora eso aún más, que el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios o si no ha de haber Cristo. Así que a lo que él se refiere en este gran discurso es a la fe en Cristo. Bien. ¿Quieren decir algo más acerca de la fe antes de continuar? Bueno, por supuesto, en el versículo 21, si es que está bien hablar de eso ahora, me encanta la manera en que él comienza a definirla diciendo lo que no es. Y por supuesto, no solo dice un número de cosas que no es, sino que él menciona la única cosa que la oposición usará en contra de aquellas personas que tienen fe. Ustedes saben, la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. Y recuerdo que un día alguien me acorraló diciendo, ustedes mormones no pueden probar nada. Y enumeró una serie de cosas que no hemos podido probar. Ustedes no pueden probar esto, no pueden probar eso. Y yo solo me paré, y cuando él había terminado, lo miré y le dije, usted tiene razón. Por eso es que se llama fe. Y él respondió, usted tiene razón. Así que no tenemos que disculparnos por el hecho de que muchas personas afirman que debemos saber algo. Porque estamos hablando acerca de la fe aquí. Y si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Por favor. Gracias. Como usted ha dicho, lo que es notable acerca del resto de este capítulo es que él nos propone una manera en la que uno puede no solo adquirir, sino edificar esa fe. A través de un experimento, que hay una manera en la que uno puede incrementar esa fe, línea por línea. Y no necesariamente tiene que ser una obediencia a ciegas. Todo se basa en cosas que uno hace y los resultados que se obtienen, los cuales son evidencias de cosas que no habíamos visto aún. Uno no tiene el conocimiento perfecto, pero tiene conocimiento y viene a medida que apliquemos los principios. Yo pienso que la fe no es el primer principio del Evangelio, porque de alguna manera comenzamos con la fe y luego de algún modo llegamos a un punto en donde ya no la necesitamos. No creo que eso es lo que Alma está enseñando aquí. La fe es una parte integral del conocimiento, incluida en el conocimiento. De hecho, José Smith enseñó en sus discursos sobre la fe que todas las cosas relacionadas con la vida y la divinidad son efectos de la fe. O sea, se puede ver a la fe como el tipo de nexo. Fe en el Señor Jesucristo es el nexo del Evangelio de Jesucristo. Todo fluye a través de la fe, no se construyen las cosas sobre ella. Yo solo iba a decir que cualquier persona, para mí, si alguien niega la fe y dice que vivirá una vida sin fe, entonces hay que sacar todo aquello que hace que la vida valga la pena vivir. Porque uno no puede probar el amor que tienes por la gente o el que la gente tiene por uno. No se puede probar la libertad, no se puede probar la justicia. Todas las cosas que valoramos en la vida son cosas que en cierta manera primero empezamos a tener por la fe. Me encantan los paralelos en el versículo 21. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Moroni en Éter 12, versículo 6, da en gran medida el mismo versículo. No recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Esto habla acerca de que no se puede ver esto. Es algo que se tiene que poner en práctica. Luego Pablo en su gran discurso sobre la fe en hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, me encanta la manera en que termina el versículo 21. Que son verdaderas. Así que si tenéis esperanza en cosas que no se ven, entonces no es fe. Podemos llamarlo superstición, pero para tener fe tiene que ser cierto. La idea que se me viene a la mente es que él establece una paradoja. Él dice que uno tiene que ser un buen conjeturador, por lo que, ¿cómo es que puedes tener esperanza en cosas que son ciertas y poner confianza en ellas sin saber que son ciertas? Y realmente él contesta esta paradoja a medida que él pasa por estos pasos por los cuales lleva a sus lectores. Hay un experimento que uno puede hacer. Uno da un paso y obtiene este resultado. Da otro paso y obtiene este otro resultado. Y a medida que uno continúa, es como si esas evidencias vienen paso a paso hasta que llegue el día perfecto y sepa muchas, muchas cosas en lugar de comenzar con el grano de fe más pequeño. Bueno, me gusta la idea de vamos a hacer la prueba con esto, pero uno de mis favoritos es el hecho de que él no está sentado con un grupo de personas que están luchando por tener fe y tratando de comprometerlos a hacer algo por el resto de sus vidas, sino que él está diciendo, ¿Hagan la prueba? ¿Van a intentarlo? Solo veamos cómo acaba esto, veamos cómo avanza y después de un tiempo revaluaremos y veremos qué aprendimos. Entonces, cuando alguien que se está cuestionando sobre el Evangelio o luchando en su testimonio venga a ustedes, si el Espíritu los induce a hacerlo, podrán lograrlo. Es cuestión de decir, ¿Quisieras leer conmigo el libro de Mormón por un par de semanas? Y ellos dirán, estoy dispuesto a hacer esto. No lo voy a hacer por el resto de mi vida, pero lo haré por un par de semanas. Y luego a veces ellos encuentran que eso es lo que necesitaban. Y él describe algunos de los resultados que podríamos anticipar aquí, ¿cierto? Quiero decir, ¿cuáles son algunas de las cosas que podríamos esperar si estuviéramos buscando? Esto sin dudas nos da una gran variedad de cosas que uno podría esperar que sucedieran, especialmente aquí en el versículo 28. Bueno, a mí me encanta lo metafórico que es porque no lo reduce a un tipo de experiencia. Uno de mis primeros pasos favoritos es este. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, solo se debe dar lugar en el corazón para que el Señor plante la semilla. Solo necesitamos eso. Por eso cuando la persona lee lo que usted dijo, si considera lo que está allí sinceramente, no solo pasar sus ojos sobre la página, sino realmente tomar el tiempo para leer esto por lo que es y examinarlo con honestidad y seriedad por el tiempo que sea que dure el experimento y luego anticipar algunas otras cosas que van a suceder en el proceso. De hecho, esto es una gran guía. Como él dice, es como si el Evangelio fuese inductivo en su enfoque hacia el aprendizaje. Él dice, uno tiene que estar dispuesto a intentar. Es una experiencia. Y ahora en el versículo 27, si despertáis y aviváis vuestras facultades, es como su segundo gran punto aquí. Primero tienes esperanza y luego la avivas y la despiertas. Uno tiene que estar dispuesto a experimentar. Me encanta. Esta es una nueva forma de aprendizaje y no solo es cognitivo. Uno tiene que experimentar algo. Es como un contraste con Corio. Adelante. Me encanta la descripción de que esto comienza a hincharse en tu pecho. Creo que eso es lo que Amón estaba experimentando. Cuando estábamos hablando acerca de todo ese gozo que ellos tuvieron, eso es esa hinchazón, ese es un crecimiento. He tenido experiencias en mi vida cuando solamente he seguido la marcha y he estado ocupada haciendo cosas en la iglesia y todos nosotros tenemos esa experiencia. Pero solo ese sentimiento de vida es maravilloso, es genial. El Evangelio de Jesucristo funciona. Podemos comenzar en pequeñas formas, pero se construye poco a poco y es simplemente ese sentimiento que uno tiene por dentro que nos muestra lo maravilloso del Evangelio. Y esclareciendo nuestro entendimiento y pensamos, oh santos cielos, cuántas cosas se están uniendo y empiezan a tener sentido cuando conozco esto acerca del Evangelio. Y hablamos acerca de los misioneros anteriormente, los que estaban enseñando acerca del plan y la creación y la caída y poniendo todo junto, ellos podían ver la conexión antes y después. Es como si uno abriera sus ojos y comenzara a saber esto. También es delicioso. Es algo que debía haber sabido todo este tiempo y se siente bien. Sabe Clyde, en medio de esto está el hecho de que aquí Él nos está enseñando acerca del Espíritu. Es como el tercer paso. El primero es que tenemos que tener esperanza en algo que es verdadero, no solo pastel en el cielo, sino que es verdadero. Luego estamos dispuestos a experimentar con ese principio, cualquiera que sea ese por el que estamos esperanzados. Y en el versículo 28 dice, tomarás estas impresiones del Espíritu. Dice que la palabra es el Espíritu del Señor justo en la mitad del versículo. Y luego nos da tres maneras en las que podamos sentir el Espíritu trabajando con nosotros. A veces hablamos del Espíritu como si fuera un alfiler pinchándonos o si ardiera por dentro. Es muy difícil relacionarlo con esas descripciones porque sabemos que el fuego nos quema. Pero aquí es solo una expresión en manos del Espíritu para agrandar esas nociones como de hinchazón, para iluminar los pensamientos que vienen a la mente. Y nos da la sensación de paz que creo que es el elemento más común. Creo que ese versículo mismo es un sermón dentro de un sermón en términos de lo que sentimos cuando sentimos el Espíritu. Además, Él no dice lo que debemos asegurarnos de hacer, cómo el experimento nos envolverá y será si no la echáis fuera por vuestra incredulidad. Así que hay que dejar nuestro corazón abierto, dejar que sea plantado y no rechazar nada, ya que hay que dejar a un lado la incredulidad. Bueno, veamos esto como misioneros. Tenemos personas a quienes les enseñamos la primera lección y se entusiasman y sabemos que se sienten bien con respecto a eso y sin embargo, no están dispuestos a ir más allá y hacer algo más y de repente ellos caen. Sin embargo, ellos honestamente sabían que en realidad sintieron algo. Así es. Ellos sintieron estas cosas, pero como Él dice aquí, ¿ahora es tu fe perfecta? Bien, sí, lo es en esto. Esta palabra que te hemos dado es buena, pero tú no tienes un conocimiento perfecto aún y si no haces nada con esto, pronto se desvanecerá y podrías olvidar e incluso negar que tuviste ese conocimiento. Estas impresiones vienen, pero si no hacemos algo, se van. Y muchos hemos visto a los investigadores e incluso a nosotros mismos nos pasó que el Espíritu se retira si no honramos esa impresión. La gente algunas veces dice, ¿no? Escuchas a gente decir, ¿cómo me puedo parar y decir que yo sé que la Iglesia es verdadera o yo sé que el libro de Mormón es verdadero si yo no lo sé? Lo que ellos están pensando es esta idea de que no puedo saber a menos que vea. Y en el versículo 34 es interesante porque Alma no solo define lo que es la fe, sino también define lo que es el conocimiento perfecto y dice, ¿y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento? Y la respuesta va a ser, pues no, no es perfecto. Y él dice, si vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa y vuestra fe queda inactiva y tenemos personas de otras religiones quienes se frustran cuando decimos, yo sé que la Iglesia es verdadera o yo sé que el libro de Mormón es verdadero y dicen, bueno, tú solo lo crees. Creencia está en el versículo 21. Eso es fe. Yo creía que el libro de Mormón era verdadero antes de que el Espíritu me testificara, pero ahora yo sé que es verdadero. Eso es muy diferente a lo que Corior estaba enseñando. Para Corior tú tenías que ver, tocar y sentir, pero para Alma él tiene una epistemología muy diferente de lo que es el conocimiento. Pero para él esto es, vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Para él eso es conocimiento. No es el ver, tocar, sentir. Por eso es que podemos decir, yo sé que es verdadero. Lo sé porque el Espíritu me lo ha dicho y si uno no cree que el Espíritu se lo ha dicho, entonces puede decir, yo tengo fe. Es verdadero. Pero él nos muestra que también estamos involucrados en un proceso. Nuestro conocimiento es perfecto en cuanto a eso. Pero luego él dice en el versículo 36 pero no es completamente perfecto. Aún necesitamos fe. Aún necesitamos fe. Y él habla acerca del siguiente paso, el cual yo creo a menudo menospreciamos en nuestro paradigma de fe y esa es la fase de nutrir, ya que el Señor quiere que permanezcamos en el camino. A veces pasamos por periodos donde no sentimos muchas respuestas del Espíritu y es ahí cuando tenemos que tener confianza en que el Señor aún nos recompensará con conocimiento, incluso un conocimiento perfecto, pero que nosotros tenemos que nutrir y cuidar esta fe, esta fe creciente. Ahora que nos acercamos al final voy a pedirle a Gay que nos haga una especie de recapitulación y nos dé un pequeño resumen de lo que hemos analizado aquí, particularmente con Alma. Una de las cosas en las cuales yo pienso es, ¿por qué piensan que Alma escogió esta metáfora de una semilla? Y a menudo me dicen, bueno, es porque ellos eran agricultores y conocían esa clase de experiencias y yo creo que eso es cierto, pero pienso que hay algo más aquí. El punto de esta metáfora no es la semilla sino el árbol y el fruto que viene del árbol. Así que aquí en el versículo 39, y esto no es porque la semilla no haya sido buena, el terreno es estéril. Versículo 40, y por lo mismo si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Este no es cualquier árbol, este es el árbol de la vida y el fruto que viene de él. Y una de las cosas en que me fijo del lenguaje aquí es que Alma va a describir el fruto de esta verdad en el versículo 42 como el más precioso. No vemos esto muy a menudo en las escrituras. Los otros dos lugares en los que encontramos es cuando estamos hablando acerca de la visión de ley del árbol de la vida y senos en la alegoría del esparcimiento. Luego, él lo describe como más dulce que todo lo dulce y nuevamente ese lenguaje solo viene de la visión de ley. ¿Qué es lo que Alma está tratando que los soramitas entiendan aquí? Yo creo que los soramitas conocen las escrituras y ellos fueron nefitas una vez. Lo que él está tratando de decir es, ¿recuerdan la visión del árbol de la vida? Ustedes una vez se hacieron de la barra de hierro. Es posible que hayan vagado y se hayan enredado en las nieblas de la oscuridad, pero si regresan, regresan y se aferran a esa barra de hierro. De la misma manera ustedes soramitas son gente del convenio. Han sido dispersados por causa de las decisiones que han tomado, pero regresen. Dios quiere que regresen al convenio para poder bendecirlos con el evangelio de Jesucristo. Esa es su esperanza y su sueño para los soramitas. Específicamente volviendo a ese árbol a saber Jesucristo. Absolutamente. La fe en la palabra. Muchas gracias. La fe en la palabra. La fe en la palabra.